Un regalo, que espero que signifique algo para ti. Por favor, Álvaro. Gracias. ¡Qué rico! Gracias. ¿Nada? Pero míralo bien. No se te produce nada. Si agarras uno, ¿no te pasa nada? Agarra uno así, no sé. ¿No? ¿Nada? Súper maldateado. Te apuesto que no te voy a acordar. Mira esto. Hola, mi nombre es Carlos Otaro La Cerda. Estamos aquí en la Plaza La Lata. De la histórica población forroviaria que lleva el mismo nombre, La Lata. Todos forroviarios acá y aquí en este sector se crió Tamara Acosta. Yo trabajé para la familia, especialmente para sus abuelos, don Eduardo II, la señora Olga, ahí en el almacén de provisiones 240 de San Martín, al interior de esta población. Tamara tenía una gran fijación. Le encantaban los merengues. Por eso que, en complejidad con su hermano André, sacaban merengues del negocio del abuelito y se lo traspasaban por la ventana del baño, entre la bodega y la casa. Así que, tan rico los merengues, Tamara, le entrego un gran abrazo y un gran saludo a esta gran actriz criada aquí en la población La Lata, de los forroviarios. Conoció la historia, lo social y lo fraterno. Un abrazo, Tamara. Carlito. ¿Te emocionaba él, no? Sí, sí. Sí, pues trabajaba con mis abuelos cuando yo era chica y él también. Él era un niño. Y, claro, ahora sí me hace sentido. Mi abuelo tenía el almacén a un costado de la casa, pero se conectaba, el baño de la casa se conectaba por una ventanita con el almacén. Entonces, con mi hermano mayor, cuando mi abuelo cerraba para ir a almorzar, por ejemplo, y dormir siesta, porque era de esa línea. Sí, pues, dormía en siesta. Dormía en siesta. Y nosotros nos pasábamos por la ventanita esa y sacábamos los dulces. Y sacábamos los merengues, claro. Ahí sí. Ahí te acordaste de los merengues. Ahí me acordé de los merengues. ¿Fue bonita tu infancia? Bonita. ¿Sí? Sí. ¿Y por eso tu abuela te marcó tanto? ¿Por eso le pusiste el mismo nombre a tu hija? Sí. Sí, porque ella me crió, mis papás trabajaban todo el día, como muchos papás. Hoy en día, y llegaban en la tarde, pero todo el día nosotros estábamos con mi abuelita. Muy fuerte, muy paralelacha, mi abuelita. Muy feliz.